Buenas tardes amigos y amigas de Notimex TV, soy Alejandro Garza y nos encontramos en el periférico sur para informarles que el COVID-19 y la crisis económica abonan a la mala racha del sector automotriz al desplomarse durante mayo un 59% la venta anual en línea de vehículos nuevos al colocarse en 42,028 unidades. Esta es la mayor caída para un mes similar en 25 años, sin embargo en comparación con el mes anterior las ventas que se dieron en línea debido al cierre de agencias por la pandemia del COVID-19 mostraron una ligera recuperación del 20.4%. Asimismo de acuerdo con las cifras publicadas por el Inegi en el acumulado enero-mayo del 2020 se vendieron 373.608 vehículos ligeros nuevos registrando una caída del 30% en relación al mismo período del año pasado. Amigas y amigos, soy Alejandro Garza y los invito a que sigan en sintonía de Notimex TV. Hasta la próxima.